Imagina un colegio en el que los grifos no tengan agua. Imagina que en el huerto de tu escuela no crecieran las plantas. Imagina una clase en la que los compañeros se pelean por la comida. Imagina que en tu clase empieza a desaparecer gente. ¿Te imaginas que esto sucediese en tu colegio? Esto es real y pasa en muchos países. Países segmentados por el cambio climático.